Ese hombre si critica, va de frente y no se calla, Daniel Arafaías, en el higo de todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloprotología, gastroenterología política, porque la politiquería revuelve el estómago. Otorrinolaringología política para los peores sordos, los que no quieren escuchar, oftalmología política para los peores ciegos, los que no quieren ver, odontología política para seguir animando los colmillos a todos esos lobos disfrazados. Hoy vamos a hablar de los lobos disfrazados de ovejas. Lobos disfrazados de ovejas convenciendo al rebaño de que son uno de ellos para después comerse la ovejita. Lo interesante es que después el propio rebaño es impresionante. Yo creo que hay que abrir un departamento de veterinaria zoológica para hacer entender al rebaño que ellos no pueden ponerse del lado del lobo disfrazado de ovejas. Defienden al lobo y dicen, no, él no fue, él no fue, él no sabe, lo tienen engañado. Con él no te metas, ¿por qué te tienes que meter con él? Él es el único, él es el único, el único que le dijo de frente al lobo, al lobo, él le dijo de frente todo lo que decía. ¿Por qué te tienes que meter con mi lobo disfrazado de ovejas? Ella no es un lobo, es una oveja liberal y tal. O sea, uno está cansado de verlo, ¿no? Ya tú sabes. Medicina, ponencia, política, porque vamos a recoger todos esos caberes politiqueros que van quedando por el camino y por supuesto el acerradero politiquero abre sus puertas para recibir todas esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Vamos a limarlas, lijarlas, sellarlas, barnizarlas, contrachaparlas, pulirlas y sobre todo exponerlas para que usted diga, ahí va ese caretabla maldito, muere mil veces. Gracias por estar de vuelta como todos los días a su canal Daniel Lara Farías presenta. Todos los días una emisión de fuera de orden. Lunes a viernes a las 8 de la noche hora Venezuela, sábado y domingo a las 12 del mediodía, siempre en hora Venezuela y siempre aquí en este canal. Gracias por sus suscripciones y por activar las notificaciones. Es para nosotros un honor estar aquí con ustedes y es posible gracias a nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com barra de la F. Patreon.com barra de la F. Esto apoyo que nos ayuda a seguir adelante y quienes están suscritos en Patreon han recibido ya adelantos interesantes del libro. La tabla de contenido tiene a un gentío comentando. Si usted se suscribe a Patreon, si está suscrito a Patreon, no está viendo este programa, por supuesto, mucho antes. Gracias a los que están en nuestra página en Facebook, de la FTV en Facebook, de la FTV en Facebook, cómo entra gente y cómo y cuando yo entro, porque yo no puedo estar todo el tiempo en las redes, porque yo no trabajo, pero cada vez que entro y detecto un chavista diciendo estupideces, uño, lo fusilo. Se va y no vuelve. Digo, ¿qué es esto aquí, chavista? Fuera, maldito. Es una maravilla. Me divierto muchísimo. Quiero decirle a los chavistas que cada vez que usted aparece, cada vez que usted aparece diciendo estupideces en la página de Facebook, yo lo bloqueo, lo pateo y lo saco y lo mando con su comandante para allá para que se lo coman los gusanos también. Daniel Arafarillas, primero informativo enemigo de todos y seguimos. Resulta ser que hay una serie de situaciones que mantienen en expectación a quienes están de normalmente haciendo de revisores permanentes del sistema politiquero venezolano y esta semana se ha dicho que ya los factores de la oposición falsaria y prostibularia que rodea el experimento macabro que fue el gobierno interino están montados en la idea de disolver el gobierno interino, es decir, de dejarlo morir, de dejarlo desaparecer, de dejar que se vaya, de dejarlo partir. Guaidó parece ser que podría estar en dos posiciones o en la posición de la canción de reggae de los noventa déjenme ir que me quiero divertir o en la posición de yo voy si yo 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 voy a ser candidato y entonces ha surgido ese planteamiento de que en realidad se va a utilizar para la salida elegante y el término del gobierno interino se va a convertir el gobierno interino en un comando de campaña que siempre lo ha sido, se van a quitar la máscara y que a partir de ese momento Juan Guaidó se convierte en candidato para participar en las supuestas primarias. Neomar Hernández está con nosotros y Neomar Hernández no duerme pensando en esta situación. Neomar, bienvenido. Gracias Daniel, gracias por venirme acá nuevamente otro domingo y saludos a toda tu audiencia. Neomar, ¿tú cómo ves un escenario en el que sea lo que pase con el gobierno interino, que sobre el gobierno interino y su permanencia y su significación hablamos en el canal de Neomar Hernández en el Fin de Político? Vayan a verlo si no lo han visto. Pero yo quisiera manejar esta hipótesis. Pase lo que pase con el gobierno interino. ¿Cómo verías tú una candidatura de Juan Guaidó a participar en unas primarias para ser ungido ahora como candidato unitario para enfrentar a Maduro en unas elecciones con el mismo CNN en el 2024? Chimbísimo. Es una trácala y además es antihistórico, Daniel. Fíjate que los dos interinatos más recordados en la historia contemporánea de Venezuela, valga la redundancia, te hablan de jefes de Estado que desempeñaron transitoriamente ese papel y que luego lo primero que hicieron fue no aspirar a candidaturas presidenciales en las siguientes elecciones o la siguiente elección, la inmediata siguiente elección. Y te voy a hablar de, por ejemplo, Betancourt, que tuvo la oportunidad de hacerlo dentro de ese régimen político no muy claramente delimitado, que fue el periodo 45-48, que algunos llaman simplemente pues el trienio adeco, algunos llaman que le llaman la primera república o el primer experimento de la República Liberal Democrática. Claro que se marca con el golpe del 45, el 18 de octubre, que lo acabamos de conmemorar hace poco, pero que es un experimento en el que Betancourt no había salido electo por ningún lado, de manera que era presidente de una junta revolucionaria de gobierno que no estaba allí en virtud de que nadie hubiese votado por él y además tenía un término en el mandato finito, o sea, que estaba para hacer un papel transitorio. Betancourt hace aquel famoso decreto donde no solamente él, sino que se obliga a todos los miembros de la junta que no puedan aspirar, que es lo que se conoce luego como el araquiri político de los integrantes de la junta, para que no pudiesen ser candidato. Las memorias de la época dicen que si Betancourt hubiese sido candidato en el 48, probablemente hubiese arrasado, no solamente porque fuese muy popular, que Betancourt tenía una voz que le impedía ser estrictamente popular desde el sentido de enamorar a un electorado, sino porque los ADECOs habían monopolizado la acción política del país durante esos tres años y si Betancourt, que era el máximo líder de ADECO en ese momento y que lo fue después, decidía ser él el candidato unipersonalmente, pues iba a ganar. Estaba cantado. De hecho, Gallegos gana con más del 70% de los votos, siendo el candidato a Acción Democrática para un gobierno que luego se trunca en menos de un año con el golpe militar que le hacía esta en Pérez Jiménez y los suyos en el año 48. Pero Betancourt decide que él no va a ser candidato. El segundo ejemplo es más reciente y lo tenemos fresquito en la década de los 90, cuando el doctor Ramón J. Velázquez lo van a buscar a su casa para que sea presidente interino y Ramón J. Velázquez jamás tuvo en la mente ser candidato. Él no quería ser presidente, él lo obligaron a ser presidente prácticamente, pero luego Ramón J. Velázquez, que estabiliza un poco el barco de ese año 93, no decide ser candidato. No podía, además, incluso por temas ya del parecer, Ramón J. estaba llegando a los 80 años y no era algo para él. Pero es muy inelegante históricamente, Daniel, y esto creo que quizá no le interese a algunos, pero me parece que va a ser atractivo para otros. El tema de que un interinato que tiene una figura central luego lleve a ese interino a ser candidato en unas elecciones inmediatamente el año siguiente. O sea, eso no se ve bien. Eso no se ve bien. Lo hizo, lo hizo quizá, ahora un poco también recordando, al final de la dictadura de Pérez Jiménez, Wolfgang Larrasabal decide ser candidato y Wolfgang Larrasabal tuvo un papel interino. Pero perdió. Perdió. O sea, el tema está en que las figuras de interinato en Venezuela siempre se han buscado interinato a personajes que en sí mismos tengan un como un componente simbólico, unificador de las fuerzas que lo están apoyando. Pero que de alguna manera le diga a esas mismas fuerzas que lo apoyan y al país que ese señor es nada más para cumplir con un periodo transitorio y ya. Es como un ciervo de sacrificio. Así fue con Suárez Flamerich. Así fue con Edgar Zanabria. Lo de Wolfgang Larrasabal es otra cosa, porque en realidad Wolfgang Larrasabal sí quería ser presidente. O sea, los militares querían seguir gobernando. Los militares querían una junta militar y seguir gobernando. Lo que quieren era desplazar a Pérez Jiménez y al ejército. O sea, la marina toma el control y quieren desplazar al ejército. Y se da todo lo que se da. Y lo que sí ocurre, cosa que a mí me revienta, que la historiografía ADECA maldita y la historiografía perejimenista maldita oculta en esta situación y que no se hable de esto de la forma correcta. ¿Cómo no? Pérez Jiménez se fue. Pérez Jiménez nadie lo tumbó. Pérez Jiménez se fue. Pérez Jiménez dijo, no, aquí no. Si lo tumbó alguien fueron las fuerzas armadas. Nadie lo tumbó. Simple y sencillamente aquí no hay más. Y le dijeron, vámonos, que Pescozo no retoña. Le dijo, yo era pae. Y en efecto se fue. Y lo dejaron que se fuera. Y ya. Y se constituyó una junta militar posterior. No hubo un alzamiento popular contra Pérez Jiménez. Hubo una jornada de celebración porque Pérez Jiménez se había ido. Y en medio de esa jornada de celebración, factores políticos, donde principalmente estaba el Partido Comunista y las bases de acción democrática que habían, que quedaban por ahí y que habían estado en la clandestinidad, presionaron y las fuerzas vivas del país, el FEDECAM y todo aquello, presionaron y hubo presión de calle, porque la hubo, para que esa junta militar abriera las puertas, no fuese una junta militar, sino que le abriera las puertas a que hubiese civiles allí. Y por esa razón, además de eso, se vetó, la opinión pública vetaba componentes de esa junta porque había gente allí que estaba señalada de torturadores y otras cosas. Y por eso fue que cayeron. De tal manera que... Hay que reconocer al propio Larrazábal y la deriva final. O sea, de que él se quita el uniforme y se funda un partido. Claro, porque de alguna manera se estaba buscando una alternativa al tema de que los militares siguieran gobernando. Sí. Y se intentó con Wolfgang Larrazábal. Se intentó con Wolfgang Larrazábal y no se pudo. Luego, vivimos la situación con Octavio Lepage y con Ramón J. Velázquez. Que tenían... O sea, se veía. Esto es una cosa temporal. Con Juan Guaidó, yo no sé si se vio del todo. Porque lo de Juan Guaidó era otra cosa. Pero más allá de eso, yo que he visto a Guaidó como candidato, por lo menos en tres oportunidades distintas, dos veces como diputado y una vez como candidato a las primarias a la gobernación de Vargas en el año 2012, donde lo barrieron, lo quintuplicaron. El candidato Roberto Esmí en esa época. El candidato de Leopoldo. De Leopoldo. El candidato del leopoldismo. Y el candidato de Capriles. Estaba la alianza, claro, porque ese era el año de la alianza. Lo que pasa es que la alianza del autobús del progreso y la vaina esa en Vargas... El trabuco. En Vargas iba dividida. No se lograron poner de acuerdo. Y aunque se pusieran de acuerdo, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, no le ganaban a Olivares. Y Olivares sacó 27.000 votos, supuestamente, dicen ellos. Y a Guaidó le dieron 5.000. En tal sentido, esa situación, donde uno ha visto a Guaidó de candidato, Guaidó podrá... Yo no sé en qué es bueno, Guaidó, pero de candidato bueno no es. Pero, Epa, párate ahí. Sí, permíteme un paso previo que te lo iba a contar y se me fue. Es que hay una pequeña particularidad administrativa que hay que resolver. Juan Guaidó tiene 15 años de inhabilitación política. Juan Guaidó no puede ser candidato. Ojo, yo no estoy diciendo que esto es para celebrarlo, ni que yo me rijo por las leyes que diste el chavismo, pero si a ver, vamos, que las elecciones las hace el CNE chavista, que se hacen en una Venezuela que está dominada por el chavismo, y que van a bailarse las canciones que ponga el chavismo de aquí a dos años, Guaidó, desde el punto de vista ahorita, si nos ponemos en la meta, en el punto de partida de esa carrera, que son primarias y después viene una supuesta elección presidencial, Guaidó no puede correr. Porque Guaidó está inhabilitado. Por 15 años le acaban de poner inhabilitación, creo que fue este año o el año pasado. O sea, no ha cumplido ni un año la inhabilitación. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué va a tener que proceder para que Guaidó pueda ser candidato? El tema de la negociación chiquitica, política siempre. Pero eso no es lo que están haciendo en México. Y todo aquel que diga que hay que participar en las elecciones del 2024 lo van a dejar participar. Incluido Guaidó, incluida María Corina, incluido Julio Borges, incluido toda esa gente. Porque hasta Capriles está inhabilitado. Juan Ipa también está inhabilitado. Leopoldo está inhabilitado. Capriles está inhabilitado. Y hay uno que está no solamente inhabilitado, sino con orden de captura. La Corina pensé que estaba, pero ya le prescribió, porque fue hace 10 años. Pero hay gente que no solamente está inhabilitada, sino que están prófugos de la justicia. De acuerdo al régimen. Supuestamente, ¿no? Pero sí. Según el régimen. Entonces aquí estamos hablando de otra cosa. Pero en todo caso... ¿Tú sabes lo que es pasar... Ya va, Daniel, para darte la palabra. ¿Tú sabes lo que es pasar de un escenario en el que tú desafiaste supuestamente al poder? Tuviste una alianza con los Estados Unidos, con la Unión Europea y tal, para pasar un escenario donde tú le tienes que mendigar al régimen para que te deje correr porque estás inhabilitado. Donde ese gobierno interino se disuelve y nadie escucha explicaciones de cómo se disolvió, de por qué falló, de qué hizo bueno, si es que hizo algo bueno, de qué fue lo malo y por qué pasaron las cosas malas. ¿Tú sabes lo que es pasar la página así? Sin decir nada. O sea, como que, bueno, como que nosotros navegamos así por inercia, como que nosotros vamos así por la vida y bueno, y vamos viendo, vamos caminando, y entonces ahí vamos viendo. Ese es el escenario que está planteado en este momento con Guaidó. Entonces, a mí me da risa, como venezolano, leer la prensa acá y las... Bueno, la prensa no, los periódicos no existen en Venezuela ya, leer los portales. Que si Guaidó va a ser candidato, que se acabe el gobierno interino. Bueno, pero explíquenos todos estos pasos primero o hablemos críticamente de todo este proceso primero. De que es que el señor está inhabilitado, de que no se han dado explicaciones sobre el tema del gobierno interino. En el que yo creo que... Daniel, yo siendo muy crítico, yo se lo decía a Orlando Vendaño hace unas semanas, yo le decía, yo creo que hay responsabilidades compartidas. Aquí peló el mundo y peló el liderazgo interno. Porque el mundo también fue responsable de apalancar esta movida y de si se iban a montar en este barco de no llevarlo hasta lo último. Y de llevar este barco pues a media marcha allí. A media máquina. Le apagaron un motor. Quedaron con uno solo. Y hablo de Estados Unidos, hablo de la Unión Europea, que bueno, la Unión Europea es patético cada vez que sale Borrell. Entonces, aquí yo creo que hay explicaciones que brillan por su ausencia. Y que de verdad esto da pena que se vaya a pasar la página y veamos el día de mañana, no sé, en enero. Dicen que las primarias estas van a ser en junio. Aguaidó siendo candidato así como si nada. Bueno, pero tú no estabas inhabilitado hasta ayer. ¿Y qué pasó con el gobierno interino? ¿Y qué fracasó desde el punto de vista internacional? Y sobre esto que yo estoy, perdonen ustedes, levantando cuestionamientos. Ahora tú ves a los propios dirigentes de la oposición, estos que están acá o los que están afuera, que hasta hace nada decían que el gobierno interino era la pepa de Triana, diciendo, bueno, no, este, hay que considerar. Claro, la política, todo es revisión, pero yo digo, ahora sí, ahora sí. Y después que se le señalaba esto de hace dos años, de no, no, Guaidó, mi presidente. La verdad es que internamente, Daniel, todos los factores de ese llamado G4, se lo leí a alguien, es verídico, que eran los que apalancaron al gobierno de Guaidó, todos esos factores del G4 siempre estuvieron conspirando. Porque en eso es que son buenos ellos. en la pelea chiquitica, en ver quién se disputa el ser la cola de león o la cabeza de ratón. Ellos no se disputan ser la cabeza del león. Pero fíjate una cosa, en eso es que se la pasan ellos. En, en tu canal, en el fin de político de hoy, que si no lo han visto, vayan a verlo. Hablábamos de cómo a esta gente nunca le interesó salir del régimen, sino que querían un reajuste dentro del sistema. Traspolando eso, llevándolo a otro nivel. A Estados Unidos le interesaba salir del chavismo o le interesaba era reajustar el asunto. Gran duda. Uno. Y número dos, si los Estados Unidos lo que quiere es de una vez restablecer las relaciones con Venezuela, ¿verdad? Aunque se tenga que tragar el sapo en medio de un gran conflicto internacional de reconocer al chavismo, tiene que pasar eso obligatoriamente por unas elecciones. Por lo tanto, la candidatura de Guaidó o la participación de esa oposición falsaria y prostibularia en las elecciones con un candidato único reconocido por los Estados Unidos y por la comunidad internacional, ¿no crees tú que sería un instrumento para que los Estados Unidos digan, bueno, hicieron lo posible, se unieron, no resultaron, no resultaron electos? Bueno, ya Maduro es presidente y por lo tanto, aquí empieza otro camino. ¿No te parece que por allá van? Total, Daniel, es que has dado en el clavo. Todo esto está cantado. Con Maduro lo que se está tratando de hacer es como cuando uno ve las series de esto. Bueno, recientemente vimos los dos, estábamos viendo Jeffrey Dahmer, la que fue dramatizada porque hay unas cintas ahí y en la serie de Jeffrey Dahmer, el asesino serial de Milwaukee, hay una parte cuando el tipo cae preso en el que un tipo que había matado creo que a 17 hombres en Milwaukee, el tipo sabiendo que, o sea, un sociópata porque el tipo sabía que había hecho, él no estaba loco, él siempre dijo yo no estoy loco, o sea, yo sé lo que hice y es que era un impulso que yo no podía detener. Él es bautizado y esa es la típica cosa que uno ve en las cárceles de los Estados Unidos que son que tú renaces en la fe. Estados Unidos necesita que Nicolás Maduro renazca en la fe, o sea, ellos necesitan la pila bautismal para limpiarle con el agua bendita las impurezas de la cara, del pelo y del cuerpo a Nicolás Maduro. Eso es lo que se va a hacer con el año 2024 para poder dar solución de continuidad al tema desde el punto de vista argumentativo, legal, de cómo es posible que una administración Trump y luego una administración Biden que dijeron que ellos no iban a transar con ese tirano que es Maduro, ahora sí transan con Maduro. ¿Por qué? Porque bueno, ahora Maduro se intentó pero no se pudo. Caramba, ganó Maduro, ganó el chavismo en el 2024. ¿Qué es lo que está preparado? A través de un nuevo fraude, pero ¿cómo va a decir Estados Unidos después que es fraude? Si Estados Unidos es el primero que está alentando a la oposición para que vaya y se inscriban con los candidatos o tú crees que esto de la oposición es de gratis. La oposición hace esto porque Estados Unidos no es que les dé el aval, les dicen nosotros les vamos a financiar la campaña, nosotros vamos a montar eso porque a Estados Unidos le conviene, porque necesita restablecer relaciones con Venezuela, es la verdad y Europa anda en la misma baila, es lo mismo. Entonces, esa es, esa elección es la pila bautismal con agua bendita incluida para lavarle el rostro Maduro y para poder crear un argumento internacional de por qué Maduro era malo antes pero ahora no es malo, ah no, porque es que ganó unas elecciones, ahora sí coño, ¿por qué ganó las elecciones? Si en Venezuela todo el mundo está apelando, no, lo que pasa es que Maduro ahora ha hecho medidas de apertura y la gente lo está viendo. pero serán los justificadores de decir que no, que la división de la oposición, el desgaste, la cuestión, el mismo cuento de Luis Temiente León todos los días, o sea, Andrano Luis Temiente León, las Carbellice Pachangolas, todos esos personajitos a hacer análisis sobre la nada y lamentablemente al final ocurrirá lo de siempre. El chavismo seguirá en el poder, otra vez el loop, después entonces vendrán, no hay que seguir unidos, no hay que seguir unidos, no hay que seguir, tranquilos que vienen las de gobernadores, no tranquilos que vienen las de la asamblea, no tranquilos que vienen las de alcaldes y así irán, así irán, así irán dándole la arca. Así es. Pero bueno Neomar, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Eso lo aprendimos nosotros como máxima de vida y lo aplicamos para poder sobrevivir, para poder sobrellevar esta vida tan dura que nos ha tocado vivir, tan tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir. Nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio. Gracias Neomar por esta conversación. A ti Daniel, gracias a todos por estar pendientes de estos programas. A ustedes amigos, gracias por habernos acompañado, recuerden que estamos también en el canal de Neomar con El Fin de Político, los que están suscritos a nuestro canal en Patreon, a nuestra cuenta en Patreon, tanto al Patreon de Neomar, patreon.com barra Nevadolfo como a mi Patreon, patreon.com barra de la F pueden ver completamente gratis y por supuesto antes de su estreno en YouTube los dos episodios juntos para que no se pierdan ni un minuto de nuestra conversación. Gracias por habernos acompañado, nosotros volvemos mañana. Chávez no, ese no vuelve y lo canto así. Chávez está en el infierno. 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 Chávez está en el infierno.